Fíjense amigos que hoy 10 de mayo, ya es tardecito, voy aquí de pasadita por la colonia Ramírez donde se puede apreciar que las mamás se están festejando, los familiares están ahí reunidos y hoy todo el día ha sido de fiesta, de comida, de brindis para desearle al autor de nuestros días pues que viva muchos años más y darles las gracias por habernos traído al mundo. Así es amigos, en este día, que son maravillosos seres, nos dieron la oportunidad de festejarlas porque el día 10 de mayo tradicionalmente se festeca aquí en México ya hace algunos años y eso tuvo sus orígenes allá en los Estados Unidos. Ana Harviz, pues decidió honrar a su mamá y por ahí se reunió con las personas y vecinos. Llegó un momento que se hizo tan popular esto que se decretó en los Estados Unidos el segundo domingo para festejar al autor de nuestros días. Aquí en México, amigos, se ha decidido que sea el 10 de mayo y se hacen festivales en las escuelas donde presentan bailables, poesías. Y también incluso las autoridades por ahí en algunos municipios hacen algún festival, alguna comida, etc. Pero lo fuerte es en los domicilios particulares donde es motivo de reunión las mamás acompañadas de sus hijos, de sus nietos, en fin, de todos sus seres queridos. Y sobre eso les quiero decir, amigos, que qué bueno que se siga fortaleciendo la unidad familiar. Hoy por hoy estamos viviendo momentos difíciles, críticos en nuestro país debido a la atomización de la familia. De tal manera, amigos, que eso está provocando muchísimos problemas por la falta de comunicación en la familia. Entonces, lo más conveniente es que fortalezcamos la comunicación familiar y que los problemas los enfrentemos. De tal manera que haya esa dinámica de cariño, de amor, incluso, ¿por qué no?, de regaños. Pero eso sí, con el fin último de lograr que la familia esté unida ante la adversidad, ante los problemas, ante las situaciones difíciles que se ocupan de la concurrencia de todas mis familias. Eso es lo más importante. Compartir responsabilidades, asumir los diferentes roles en la familia para que se fortalezca todo eso. Tenemos que recuperar la unidad familiar y el Día de la Madre es una maravillosa oportunidad para fortalecer esos lazos de amor. No nada más entre hermanos, sino que la Madre sea el motivo principal porque finalmente ella es la dadora de vida. Y desde aquí, amigos, desde la calle Galeana, les mando a todas las mamás del mundo, no nada más de Zamora o de Michoacán, un fuerte abrazo, un cordial saludo, sean felices. Sí podemos retomar nuestros principios de valores, de comprensión, de comunicación, de amor familiar, de amor de padres a hijos. Porque te diré una cosa, tú, fíjate bien, le podrás decir a tu pareja, mi expareja, mi exnovia, mi exesposa, mi exesposo, pero no le puedes decir a la autora de tus días mi exmadre, mi exmamá. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia esa. Porque se dice que el amor más puro es el de las madres, claro, de ahí venimos. Aunque obviamente, pues digo, no es un momento de cuestionar eso. Mis mejores deseos, un fuerte abrazo, un cordial saludo y muchas felicidades. Feliz 10 de mayo para todas las hermosas mujeres del mundo. Y ya lo saben, estamos en el cotidiano de YouTube, Nano Cotidiano en el Face. Este es mi comentario, este es mi mensaje con motivo del día 10 de mayo. Gracias por estar en mi canal. Gracias. Gasolina 24, casi 25 y la otra 25, casi 26. Ya les digo, amigos, él dice que fue 27. Bueno, necesitamos ahorrar dinerito para pasear a nuestras madres y que siga la fiesta mañana porque mañana es sábado y luego domingo, imagínense, está bueno. Se va a poner bueno el guateque. Gracias.